Amoníaco. Ahora, centrémonos en el amoníaco. El amoníaco es un gas incoloro que posee un olor característico, a menudo descrito como acre o picante. Es soluble en agua y forma una solución acuosa conocida como hidróxido de amonio. Sin embargo, cuando el amoníaco se expone al aire, se convierte rápidamente en gas, lo que explica su fuerte olor en áreas donde se encuentra. El amoníaco tiene numerosas aplicaciones, desde la fabricación de fertilizantes hasta su uso como refrigerante y limpiador doméstico. Gracias por ver el video.